¡Ahora sí! ¡Señoras y señores! ¡Señores y señores de la sierra! ¡En el día de tu boda! ¡Aquí está la calidad inclusiva de los hijos de caras! ¡Siéntelo! ¡Arriba San José! ¡Sí! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Ahora sí caballeros! ¡Aquí va un éxito de oro! ¡Y sigue vigente! ¡Más que vigente! ¡La voz va a venir! ¡El príncipe de ganas! ¡Royer Chino! ¡Royer Chino! ¡Royer Chino! ¡Con cada una para ti San José la quiera! ¡Y lo cantamos! De día a la noche te ando buscando Dime, dime dónde estuviste mi amor Por fin te apareces en mi camino Mira, mira, me vuelvo loco por ti Quiero, quiero pasar la noche contigo ¡Baila, baila, baila conmigo mi amor! Quiero, quiero pasar la noche gozando A lo grande en esta fiesta de amor ¡Eso! ¡Fiesta de amor! ¡Fiesta de amor! Quiero, quiero pasar la noche ¡Eso! ¡Fiesta de amor! 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 ¡Corazones ¡Fiesta de amor! 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 Para Iracundo Producciones, Rodrigo y Lacuno Deseo equipa para todo el Perú y Latinoamérica A nivel nacional Diez cepacitas chévere, chévere Diez cepacitas chévere, chévere Diez cepacitas chévere, chévere ¿Cómo se van? ¿Cómo se van? Zapateadito 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 Zapatemos es hombre ¡Qué rico, qué rico! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Y muévete Así, así Muévete Así, así Y muévete Así, así ¡Claro, claro, claro! Salud con la cervecita, señoras y señores Este maravilloso es San José Salud Salud